Decisión real, Juan Carlos I abdicó a favor de su hijo el príncipe Felipe. Del periodismo a la realeza, la príncipa Leticia se convertirá en la nueva reina de España. Reunión en Marinas, presidente Maduro pide a las UVC más apoyo para gobernar mejor. Apelarán decisión, defensa de Simonovis pedirá revisar nuevamente casos del excomisario. A disposición, Diosdado Cabello reitera que diálogo gobierno-oposición no se ha cerrado. Esperan respuesta, rectora de la UCB reitera solicitud para reunirse con ministro Rodríguez Torres. Tristeza en Colombia, el tigre le dice adiós al mundial. Para el amigo fiel, Oscar de León y Eduardo Rodríguez grabaron El perro de la calle. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Hola amigos, son muy buenos días, son las 6 de la mañana, 52 minutos. Aquí estamos listos para llevar información, Gualesca. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, aquí viéndote, contemplándote. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Noticiero Venevisión. De inmediato les vamos a contar cómo amanece Venezuela. Y comenzamos nuestro recorrido informativo en el Estado de Zulia. Así es, nos vamos con Faiola Yaquinto. Buenos días. Así es, buenos días. En Maracaibo, autoridades del 171 iniciaron el censo a los motorizados que se estará desarrollando durante toda esta semana en el Pachencho Romero de Maracaibo. Hasta ahora, entre los requisitos indispensables para participar en el censo, está la cédula de identidad, también la carta médica, el carnet de circulación, la licencia y los documentos de propiedad de la motocicleta. Se espera que en los próximos días también se desarrolle este censo en el resto de los municipios del Estado de Zulia. Muchísimas gracias, Fabiola. Pasamos ahorita a Yaracuy, Lara y Cogéez. De inmediato el contacto es con Joel Vargas. Buenos días. Hola, buenos días. En la escuela Jesús Millán, en el municipio Peña, los padres y representantes hacen un llamado a las autoridades de educación regional para que se aboquen a la solución de los problemas que padece esta escuela. No tiene baños, le faltan pupitres. Además, el comedor tiene más de ocho años sin funcionar. También exigen la seguridad porque están cansados de la delincuencia que azota a esta escuela durante todo el día. Reporto Joel Vargas para Noticiero Benevisión de Yaravisión. Buenos días. Aquí en Lara amanecemos informándoles de salud. Por un lado, la alcaldía de Iribarren inauguró el área de quirófanos Dr. Jacinto Convite en la sede del Instituto de Desarrollo Social. Tendrá dos pabellones para cirugías menores gratuitas. Por otro lado, el gobernador Henry Falcón anunció que gestiona ante el Ejecutivo Nacional los recursos para pagar el aumento salarial pendiente a 900 médicos del Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto. Buenos días. En Cogedes amanecemos con el llamado que hacen miembros de la Fundación Una Esperanza Viva a las autoridades regionales y municipales para que brinden el apoyo a este centro de rehabilitación que funciona en el municipio de Tinaco y que atiende a personas con problemas de adicción al alcohol y a las drogas. Además, hacen extensiva la solicitud a instituciones privadas y personas que deseen colaborar ya que presentan algunas deficiencias en cuanto a alimentación y vestimenta. Muchísimas gracias, Gregory. Bueno, vamos a ir de inmediato al Estado Huarico, Aragua y Acarabobo. Y el contacto de inmediato es con Eliezer Hernández. Buenos días. Hola, buenos días. El gobierno del Estado Huarico, a través de la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, realizó la entrega de dos unidades de rescate que se encuentran completamente equipadas para actuar en momentos de siniestro, así como en las próximas lluvias que pudieran presentarse en esta entidad llanera. Buenos días. Habitantes del sector San Jacinto de Maracay aseguran que la inseguridad se ha apoderado de este sector y que día a día son víctimas de robos, hurtos y hasta de secuestro. Esto por el cierre de la comisaría de esta comunidad. Aseguran que se han visto en la necesidad de organizarse en rondas de seguridad a manera de protegerse de la delincuencia. Por lo que solicitan a las autoridades competentes la reapertura de esta comisaría con la mayor brevedad posible. Buenos días. Acá en el Estado Carabobo los pacientes con VIH denuncian que no hay suficientes medicamentos para combatir la enfermedad. Acá en este estado hay 4.225 personas que son tratadas a través del gobierno nacional, pero denuncian que desde el año pasado no reciben los medicamentos necesarios. Recientemente llegó un lote de medicinas que solo alcanza para tratar a 2.500 pacientes. Muchísimas gracias, Randolf. Bueno, amigos, y regresamos al Estado Zulia. Desde allí nos reporta Gustavo Velasco. Buenos días. Gracias, buenos días. Noticiero Benevisión amanece hoy en el Palacete Loyola una edificación con más de 41 años en completo abandono que ahora va a ser restituida, reparada por las autoridades de la gobernación del Estado Zulia a través del Centro Rafael Urdaneta. Aquí van a, además de recuperar el espacio y toda la belleza arquitectónica de este palacio, van a funcionar algunos entes del Estado que tienen que ver con el área cultural. La colectividad falconiana amanece consternada con la desaparición de seis jóvenes, todos menores de edad, cuando se encontraban en el balneario Sixto Lovera del municipio Colina en un encuentro cristiano en compañía de un pastor. Los cuerpos de seguridad se mantienen activados desde el pasado domingo. Los familiares exigen al gobierno regional y municipal no cesen las labores de búsqueda hasta dar con el paradero. Desde el Estado Falcón para Noticiero Benevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión. Muchísimas gracias, Natalia. Y nos vamos ahora a los Andes Venezolanos. Veamos qué información nos tiene a esta hora Javier Faría. Buenos días. Buenos días, en Táchira amanecemos informándoles que en procedimientos efectuados por la Guardia Nacional se logró la detención en marinas de un hombre de nacionalidad asiática con un cargamento de armas largas, armas cortas y también municiones. También se incautaron 38 kilogramos de droga en diferentes procedimientos y se retuvieron 513 toneladas de alimento por el delito de contrabando. En el punto de control de la pedrera se detuvieron a nueve hombres somalíes quienes estaban inmersos en trata de blancas. Buenos días, Venezuela. El alcalde de Valera, José Carcón, y el gobernador del Estado, Henry Rangel Silva, sostuvieron una reunión para tratar el tema de la policía municipal para Valera. El jefe del ayuntamiento presentó su proyecto a la autoridad regional, del cual adelantó que ya está designado un funcionario del Ministerio de Interior y Justicia para ejecutar el mismo. Además, se propuso la posibilidad de que la sede de esta policía sea en la actual sede del registro municipal y que posiblemente esté operativa para el entrante 2015. Muchísimas gracias, José. Y de los Andes, vamos al oriente. El contacto de inmediato lo hacemos con María Gabriela Rondón. Buenos días, María Gabriela. Buenos días. En el Estado de Enzoate amanecemos desde Barrio Sucre, en la ciudad de Barcelona, donde más de 300 comerciantes hacen un llamado a las autoridades competentes a brindarles mayor patrullaje policial, pues aseguran que sobre todo en horas de la tarde son víctimas de Lampa. El llamado a las autoridades municipales es a la pronta atención de esta problemática. Desde la ciudad de Cumaná amanecemos con la solicitud de seguridad que realizan los trabajadores del mercado municipal. Quienes se han visto afectados al ser violentados y robados en horas de la noche sus locales dentro de las instalaciones del centro expendedor de alimentos. Requieren que la directiva tome medidas y garantice la seguridad las 24 horas del día. Muchísimas gracias, Joan Natalí. Finalizamos nuestro recorrido informativo en el Estado de Bolívar. Allí está Jessica Rizuela. Buenos días. Muy buenos días. Amanecemos en el Estado de Bolívar con el segundo día de protesta por parte de los trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana Casa Matriz, quienes decidieron permanecer en asamblea en reclamo al pago de pasivos laborales, la cancelación del bono compensatorio y además el suministro de medicina para los trabajadores con enfermedades crónicas. Indicaron que se mantendrán en protesta hasta obtener respuesta. Muchísimas gracias a Jessica Rizuela. El rey Juan Carlos I abdicó este lunes a favor de su hijo el príncipe Felipe después de casi cuatro décadas al frente de la jefatura del Estado español. En cadena nacional el monarca explicó que el príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir la jefatura del Estado y que es hora de que una línea más joven tome las riendas de España. Por todo ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. De manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. El rey de España llegó al trono el 22 de noviembre de 1975 y es calificado como el mayor impulsor de la democracia española y un símbolo de convivencia en paz y en libertad. Juan Carlos I pilotó la transición a la democracia en la España tras la muerte de Francisco Franco en 1975. Su papel como garante de la democracia fue decisivo al frenar la intentona militar golpista del 23 de febrero de 1981. Ofreció las declaraciones en el Palacio de la Zarzuela, horas después de que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, diera a conocer la noticia oficialmente. Rajoy convocó un consejo de ministros extraordinario para el martes, recordando que este proceso de abdicación necesitará la aprobación de una ley orgánica. El príncipe de Asturias, de 46 años, debe ser nombrado en los próximos días nuevo monarca de España bajo el nombre de Felipe VI. Bien, el príncipe de Asturias a sus 46 años se convierte en el heredero más joven y mejor preparado para cumplir funciones como monarca que ha tenido España en toda su historia. A partir del día 16 de junio se llevará a cabo la proclamación como rey de España. Don Felipe de Borbón y Grecia reúne una formación académica civil y militar de idiomas más una experiencia en relaciones internacionales y un conocimiento directo del funcionamiento de las instituciones del Estado y de los principales dirigentes políticos, empresariales, sindicales y sociales españoles sin precedentes en una carrera específica de 28 años sin comparación en las monarquías occidentales después de dos noviazgos breves y que contaron con la comprensión de don Juan Carlos y de doña Sofía. El príncipe de Asturias se impuso para casarse en mayo de 2004 con doña Leticia Ortiz periodista divorciada que le ha dado dos hijas, las infantas Leonor y Sofía así como también un mayor acercamiento a la sociedad con las sucesivas bajas por enfermedad del rey. El príncipe ha aumentado en los dos últimos años sus tareas de representación tanto en España como en el extranjero. Don Felipe ha mantenido al mismo tiempo los vínculos con las Fuerzas Armadas suele acudir a maniobras, ejercicios, misiones y actos solemnes de los tres ejércitos. Su papel institucional ha estado muy centrado en Latinoamérica donde ha acudido a la mayor parte de las tomas de posesión de los presidentes latinoamericanos reforzando los puentes entre España y estas naciones. Apoya a la red de centros del Instituto Cervantes además de ser impulsor de la creación de cátedras que difundan la historia de España en las principales universidades extranjeras. Es importante destacar que el príncipe Felipe asistió este domingo a la toma de posesión del presidente de Salvador Sánchez Serén en El Salvador y partió con destino a España. La princesa Leticia, esposa de Don Felipe, se convertirá en la nueva reina de España. Leticia Ortiz Rocosolano nació el 15 de septiembre de 1972 en Oviedo. Tiene 41 años, proviene de una familia de estrato social medio y es la mayor de tres hermanas. Su padre, Jesús Ortiz, era periodista igual que su abuela, Menchú Álvarez del Valle. Leticia Ortiz se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense donde logró una beca del Departamento de Relaciones Internacionales para hacer un doctorado en México que le permitió trabajar en el diario Siglo XXI. Antes de la televisión incursionó en la prensa escrita ABC y F, pero su mirada estuvo siempre puesta en lo audiovisual. Leticia fue la presentadora del telediario de máxima audiencia a partir de 2003 en su etapa en TVE, a donde llegó en el año 2000 procedente de CNN+. Cubrió los acontecimientos más importantes de esos años. Cuando conoció al príncipe en una cena en casa de un compañero de TVE, estaba en pleno ascenso de su carrera. En el mes de noviembre de 2003, el anuncio de su compromiso con el príncipe Felipe, desde ese momento, doña Leticia abandonó su apartamento en Madrid para mudarse al área de invitados del Palacio de las Arzuelas, donde comenzó a trazar su camino como consorte del príncipe. El 22 de mayo de 2004, tras su boda con don Felipe de Borbón, se convirtió en princesa de Asturias. Los príncipes tienen dos hijas, Leonor, nacida el 31 de octubre de 2005, y Sofía, el 29 de abril de 2007. En su agenda propia, doña Leticia ha procurado la defensa de los afectados por enfermedades y el apoyo a la innovación, la educación y la colaboración con la Organización Mundial de la Salud en temas de nutrición. Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, aseguró que don Felipe de Borbón, heredero a la corona española, está preparado para asumir las responsabilidades del trono y que su desempeño será fundamental en un momento en el que un sector opositor hace sentir su descontento. Contreras calificó de sorpresiva la abdicación del rey Juan Carlos de España tras 39 años de reinado, aun cuando asevera que se manejaba la posibilidad de que abdicara a favor de su hijo. Felipe tiene 46 años formándose para ser rey, así que es una persona que está preparada para asumir esa función. Creo que está claro de cuáles son sus funciones como rey y que la corona española tiene en él la posibilidad de continuar o de darle pie a algunas personas que han estado en contra de la monarquía para que desaparezca. Así que es un papel importante el que va a desempeñar Felipe como rey de España y dentro de su reinado la estabilidad del sistema político español va a pasar por sus manos. El proceso institucional para la proclamación del príncipe de Asturias como rey de España durará entre 3 y 6 semanas tras una tramitación de urgencia en el Parlamento según emitió hoy la Casa del Rey. Tras la abdicación anunciada por el rey Juan Carlos I en su hijo, comienza un proceso en el que participan tanto el gobierno como el Parlamento español, donde esta sucesión cuenta con un amplio respaldo. Se trata del trámite parlamentario de la ley orgánica que este martes aprobará el gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario así como de la convocatoria de la solemne sesión conjunta de las Cortes Generales en la que el príncipe Felipe será investido rey de España. A esta hora, don Juan Carlos y el futuro rey se encuentran en un acto militar en San Lorenzo del Escorial en Madrid. Como se observan en las imágenes, cientos de soldados rinden honores militares al rey y al príncipe en un acto solemne muy característico de la monarquía española. Felipe VI será el jefe supremo del ejército español y se tiene previsto que su coronación se realice el 18 de julio. Bueno amigos, es tiempo de hacer una pausa. Así es, ya venimos. Venezuela es un país privilegiado por lo bello de su naturaleza y depende de nuestra conciencia cuidarlo, amarlo y respetarlo. Siempre es un buen día para ser el buen venezolano. Aunque no lo creamos, una simple gotera pone en riesgo un recurso natural tan importante como lo es el agua. Utilizar con conciencia nuestros recursos naturales nos ubica como protagonistas de la conservación del medio ambiente. Ser conscientes y hacer un uso adecuado del agua cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 7 de la mañana, 14 minutos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó este lunes un encuentro con las unidades de batalla Bolívar-Chávez-UVC en el estado Barinas como parte del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela que se realizará el mes de julio. El primer mandatario nacional pidió más apoyo de las UVC y del pueblo para gobernar cada vez mejor. Nosotros tenemos que permanentemente mantener la consulta. Yo llamo a las UVC aquí en Barinas. Estamos aquí hoy, ¿verdad? Yo les propongo a ustedes, UVC, como presidente de la República, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿verdad? Este presidente que está aquí, jefe de estado y jefe de gobierno. Yo les pido a la UVC que necesito más apoyo de las UVC y del pueblo para gobernar cada vez mejor. Maduro señaló que la oposición trata de imponer la guarimba como método político el cual asegura ha sido derrotado por el pueblo. La defensa de Iván Simónóvez apelará a la decisión del Tribunal de Ejecución del Estado de Aragua que negó la medida humanitaria para el excomisario. Zulimar Dudamel con la información. La juez manifiesta que Iván Simónóvez a través de los últimos exámenes a que ella se refiere del mes de septiembre se encuentra en condiciones favorables. ¿Por qué no consideró los últimos exámenes que se habían realizado a Iván Simónóvez a través de la Junta Médica que se había hecho? Señaló que Simónóvez durante este año ha sido trasladado en seis oportunidades a revisiones médicas y fue operado de emergencia. Y también nos llama la atención el último informe médico forense que se había enviado a través del mismo vicepresidente Jorge Reaza y que nos ha tomado en consideración para tomar una decisión. Perdomo expresó que temen que las condiciones de salud de Simónóvez empeoren en cualquier momento. Desde el Palacio de Justicia en Maracay, Estado de Aragua Zulimar Dudamel Noticiero Benevisión. Bueno amigos vamos a hacer una nueva pausa. En breve regresamos. Este lunes se desarrolló una reunión del alto mando político del PSUV en el estado de Varinas. Al finalizar el encuentro el vicepresidente del partido Diosdado Cabello aseguró que el diálogo no se ha cerrado. Los sectores opositores agrupados en la MUC solo es una parte del componente del diálogo. Así como ellos les dieron la orden que se sentaron les dieron la orden de levantarse. Ahora eso no significa que no va a haber diálogo. Un resultado mira es todas estas conferencias del diálogo y por la paz en toda Venezuela en lo económico por ejemplo. Cabello dijo que es un acto de soberbia que la oposición piense que el diálogo está subordinado a su presencia. Destacaron que no desestimarán ninguna amenaza de golpe de Estado. Listos para enfrentar cualquier nuevo intento de la oposición venezolana dirigida como sabemos por fuerzas extranjeras. En ese debate pues revisamos los diferentes escenarios las diferentes posibilidades cuáles son los caminos que posiblemente siga la oposición en este intento de golpe continuado como se le llama frecuentemente. Luego de más de 10 horas fue diferida para hoy a las 9 de la mañana la audiencia del coordinador nacional de voluntad popular Leopoldo López. Fernando Girón nos tiene el reporte. Juan Carlos Gutiérrez abogado de López informó que este habló durante 45 minutos ante el juzgado decimosexto de control a cargo de la juez Adriana López. En su intervención alegó que su llamado a la protesta establecido en la constitución fue pacífico. Ese discurso explicativo analítico y filosófico de la ideología de la no violencia fue perfectamente desarrollado por Leopoldo López. De igual manera él hizo todo un detalle de por qué esos delitos de asociación criminal de asociación que se pretende imputar en su contra vinculada a un partido político legalmente constituido es un cargo que en un sistema democrático no puede sostenerse en punto de vista jurídico penal. Lilian Tintori dijo que pudo ver de lejos a su esposo a pesar de no haber entrado a la audiencia. Lo vi a 20 metros levantó sus manos así estaba esposado y me gritó me gritó yo le respondí le di fuerza ánimo cariño amor apoyo porque Leopoldo está luchando y nosotros tenemos que luchar con él el día de hoy fue un día largo un día muy duro fue un día donde sentimos que muchos venezolanos rezaron con nosotros. La fiscalía acusa a Leopoldo López por la presunta comisión de los delitos de incendio instigación pública daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. Fernando Girón Noticiero Benevisión Amigos, bienvenidos los colegios en Venezuela no escapan a la polarización actualmente Secodab organización que trabaja a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes recibe por lo menos dos denuncias diarias por caso de bullying político dentro de las instituciones educativas. El bullying político no es otra cosa cuando la escuela que es un reflejo de un espejo de lo que pasa en la sociedad se empiezan a reproducir actitudes, comportamientos de rechazo a todo aquel que tiene una idea que tiene una posición política distinta. La hija de Milet con apenas 8 años de edad lo vivió en carne propia durante una actividad escolar en un parque. Estaban hablando los niños de ese grado específicamente tercer grado son niños entre 8 y 9 años de la política y mi niña le dice que ella es niña que ella no sabe entonces como todos decían nosotros somos de tal partido de tal partido de tal partido ella se quedaba callada empezaron a decirle tú eres esto y tú eres aquello. El no pertenecer a algún partido político no le fue perdonado por sus compañeritos de entre 8 y 9 años de edad. Llegan al salón todos los niños le gritaban en coro en coro en coro lo que ellos estaban poniendo y ella le dio una crisis entra al baño se pone a llorar y a llorar y a llorar y dice mamá todos me decían que porque yo era así yo le decía que no que yo no era eso que yo no era de ese partido que yo no sabía nada de eso porque es lo que se le enseña en casa que los niños no hablan de política. ¿Cuál fue la reacción de la maestra ante la agresión que sufrió tu hija? Ella aparentemente les dice que eso queda allí le llama la atención al compañero le llama la atención a mi hija le dice que bueno que todo queda allí porque ella no quería represarias o sanciones en su salón de clase. Se están llevando situaciones políticas como esto vamos a jugar policías y estudiantes entonces se simulan bombas lacrimógenas de papel comienzan entonces a repetirse los discursos. Volver las caras al rescate de los mecanismos de sana convivencia es indispensable para preservar las aulas como centros de desarrollo humano integral. Todos los días tenemos solicitudes de centros educativos para ver cómo se abren espacios y que los de diferentes tendencias políticas pero que también los muchachos digan qué es la democracia qué es la paz cómo se construye la paz qué significa el diálogo entonces es un momento educable que no podemos dejar de aprovechar. La sugerencia de los padres en primer lugar es a revisarse cómo se está abordando el tema político delante de los hijos cómo me expreso y qué expreso una vez hecho esto modelar el discurso a favor de la tolerancia y el respeto importante recordarle a nuestros niños que ser o pensar distinto está bien podemos pensar distinto pero todos tenemos los mismos derechos al acoso sácalo del juego y precisamente ese trabajo de Elianta Quintero el próximo 13 de junio la organización Manos por la Niñez y la Adolescencia honrará esa labor que realizamos aquí en Noticiero Benevisión otorgando un reconocimiento llamado dejando huellas a la sección acoso escolar un premio que nos llena más de compromiso por una mejor convivencia este galardón incluido en la pizarra cultural de la Alcaldía de Sucre valora las iniciativas que marcan la diferencia en el accionar diario de nuestra sociedad logrando incidir en cambios positivos y efectivos a favor de la niñez y la adolescencia venezolana por esta razón y luego de un proceso de seguimiento evaluación análisis e interpretación la organización seleccionó el trabajo de concientización de Elianta Quintero en la sección acoso escolar orientada a erradicar el bullying en las instituciones educativas fomentando una sana convivencia un importante trabajo además un reconocimiento bien merecido claro que sí desde aquí enhorabuena Elianta nos vamos a la pausa y ya venimos 7 de la mañana 32 minutos 33 muertes violentas ocurrieron en las últimas 72 horas en Caracas en San Martín fue apuñalado un obrero dentro de un edificio de la misión vivienda la víctima fue identificado como José Alberto Urbaneja de 24 años la madrugada de este domingo se encontraba en una fiesta en un edificio de la misión vivienda ubicado detrás de la maternidad Concepción Palacios según sus familiares por razones desconocidas se originó una riña en medio de la celebración y el joven recibió varias puñaladas en otro caso una niña de 3 años murió por politraumatismos al caer de un octavo piso el hecho ocurrió en el paraíso aquí en Caracas la madre de la pequeña la dejó sola en el inmueble mientras tomaba licor con unos vecinos al parecer la niña estuvo llorando largo tiempo y se asomaba a la ventana en repetidas ocasiones en un intento por salir cayó al vacío un estudiante de la universidad central de venezuela resultó gravemente herido al recibir varias puñaladas cuando se disponía a ir a la facultad de ingeniería José Leonardo Nava nos dice que al universitario intentaron despojarlo de sus pertenencias en horas del mediodía Oscar Urquía de 26 años estudiante del primer semestre de ingeniería fue sorprendido por antisociales quienes portando armas blancas lo sometieron en uno de los accesos a esta casa de estudios el joven fue trasladado por los bomberos universitarios al hospital clínico donde fue atendido de emergencia nos llama seguridad de acá de la universidad el muchacho presentó tres heridas una lacerada en la mano derecha otra por armas blancas pulso penetrante en el costado izquierdo del tórax y en la pierna derecha también como tantos estudiantes no solo en el mío sino muchísimos estudiantes en esta universidad madre y en muchísimas o todas las demás universidades de Venezuela pasan estas cosas los estudiantes claman seguridad de verdad da miedo pues la situación es súper peligrosa salir uno tiene que salir temprano yo por lo menos tengo clase a veces hasta las 7 de la noche y de verdad que prácticamente es un riesgo trato de siempre estar por lo menos acompañada y no salir con el celular del edificio no me puedo traer la computadora a pesar de que la necesito muchas veces actualmente el estudiante que resulte herido se recupera de forma satisfactoria luego de ser intervenido quirúrgicamente por su parte la mayoría de los estudiantes hacen un llamado no solo a las autoridades rectorales sino también gubernamentales para que trabajen de manera mancomunada el tema de la seguridad y así poder reducir los índices delictivos en esta casa de estudios desde la UCB José Leonardo Nava Noticiero Benevisión 76 personas murieron de forma violenta en 7 estados del país en las últimas 72 horas en el estado Bolívar una mujer murió asfixiada presuntamente por su pareja sentimental deja 5 hijos entre ellos una joven con discapacidad yo nunca me pensé que ella estaba en una corchoneta tirada con una soga en el cuello y desnuda quiero que se haga justicia que mi mamá no quede impune que todo lo que ella luchó por nosotros yo quiero que ese señor la pague en Azuategui 5 personas murieron violentamente entre ellos se cuenta el caso de presunta violencia doméstica que finalizó con la muerte de Esperanza Zavala de 37 años también resaltan los asesinatos de funcionarios de seguridad uno de ellos ocurrió en Aragua donde el efectivo fue sorprendido para despojarlo de su arma de reglamento caso similar ocurre en el estado Sucre donde un CICPC murió a manos de Lampa para reducir las colas en la autopista Vallecoche a finales de este año el gobierno inaugurará una nueva solución vial esto lo informó Ayman El Trudy ministro del transporte terrestre Liz Flores nos amplía el ministro Ayman El Trudy realizó una inspección de la conexión de la autopista Vallecoche con la autopista Norte Sur esto va a posibilitar que todos aquellos a todos aquellos desplazamientos que vengan del este de la ciudad y que tengan como destino Vargas Catia El Paraíso Antímano Caricuao ahora puedan tener una segunda vía una segunda opción al día de hoy solamente ir del este hacia estos puntos que referidos se hace a través de la autopista Francisco Pajardo una autopista que en hora pico está sobresaturada como sabemos con más de 450 mil vehículos que transitan en ella diariamente ahora con este empalme que vamos a hacer desde la Vallecoche a la Norte Sur le facilitamos una especie de bypass a las personas que quieran ir a estos puntos de destino destaca el ministro de transporte terrestre que los usuarios de la autopista Vallecoche tendrán un ahorro de tiempo de 40 minutos con la nueva solución vial la obra contempla la construcción de un viaducto y una rampa de acceso a través de estas soluciones viales lo que buscamos es garantizar el enlace directo de manera expedita en puntos donde inicialmente no se concibió como necesario pero que dado el incremento del tránsito vehicular en la ciudad ahora sí refieren una solución muy importante según el ministro Ayman el Trudy 97% de los usuarios de las vías de Caracas apoyan el embellecimiento de la ciudad a través de la colocación de obras de artes en el año 2013 el gobierno venezolano construyó siete soluciones viales en Caracas y actualmente están en ejecución un total de 14 obras para disminuir las colas en la ciudad capital próximamente será inaugurado en el paraíso una nueva vía alterna para conectar directamente con la autopista a través del puente 9 de diciembre este empalme de la avenida Vallecoche estará listo dentro de cinco meses y cuenta con una inversión de 160 millones de bolívares Liz Flores Noticiero Benevisión La rectora de la Universidad Central de Venezuela Cecilia García Rocha informó que no han recibido respuesta por parte del ministro de Interior Justicia y Paz en relación a la solicitud que hiciera para reunirse y discutir la seguridad de esa casa de estudios García Rocha asistió a una misa para pedir por una medida humanitaria para Iván Simonovis la liberación de los estudiantes y la libertad plena de los llamados presos políticos No hemos recibido respuesta hablamos con su asistente quedó en informarnos no hubo respuesta lo volveremos a hacer el deber de todos es sentarnos usted tiene la obligación de atendernos usted es el ministro de Interior Justicia y Paz como yo soy la rectora de esta universidad si usted me invita yo tengo que ir y tengo que buscar el espacio para reunirme con usted El secretario general de la Organización de Estados Americanos José Miguel Insulza dijo que la salida al conflicto en Venezuela requiere concesiones por parte del oficialismo y de la oposición Insulza manifestó preocupación y se refirió a la falta de progreso en el diálogo entre ambas partes el cual supone escuchar y dejar de lado prejuicios ratificó que el conflicto interno del país requiere concesiones por ambos lados tras constatar la enorme división y polarización que existe Bueno amigos y es tiempo de conocer la información del espectáculo Federica Guzmán y nos cuenta todo en Estrenos y Estrellas Buenos días Federica Muy buenos días para ustedes chicos amigos buen día para todos desde ya comenzamos Estrenos y Estrellas a Matutino el sonero del mundo Oscar de León y nuestro querido ancla del noticiero Benevisión Eduardo Rodríguez estrenaron su tema juntos en Super Sábado Sensacional Gabi Patiño estuvo allí y nos cuenta El club que está revolucionando Venezuela y el mundo Eduardo Rodríguez y nuestro sonero precisamente del mundo del planeta entero Oscar de León quien además como ustedes lo vieron estrenó biografía y en primicia en Estrenos y Estrellas les dijimos de la colaboración de esta canción El Perro de la Calle escrita por nuestro querido Eduardo Rodríguez la gente ha disfrutado este tema y lo ha digerido de una forma que a nosotros nos agrada muchísimo y nos da el pie para seguir grabando cosas ¿verdad maestro? me encanta la humildad esto es un tema inspirado en tu dona querida tu perra de toda la vida a la cual has hecho muchísimos reportajes y ya todo el país conoce si nació de ese inmenso amor y del inmenso amor que hay entre tanta gente por sus perros pero hay un amor pendiente siempre con esos perritos abandonados que tienen para nosotros la fidelidad esa presencia que se hace parte de la familia Oscar publicamente de nuevo y nunca me voy a cansar de darte las gracias por esa grande humanidad por esa humildad por esa calidad que aún después de tanta gloria y éxitos te mantienen sensible para las causas nobles que esta canción Venezuela y el mundo entero se convierta en una herramienta por esos seres tan especiales Ese hermoso vagalundo aventurero del sol se despierta cada día ¿Qué tal si nos dices un fragmento para despedir? Oscar en nombre de todos los perros de la calle en nombre de todo animal que al nacer puede estar potencialmente abandonado y que depende de la humanidad de los humanos gracias es el perro de la calle el que sabe que la gente anda siempre indiferente y el cantante Justin Bieber vuelve a hacer noticia a pesar de que a sus 20 años debería mostrar más responsabilidad Bieber parece no poder liberarse de los estándalos ahora salió a la luz un video en internet donde a sus 15 años Justin aparece contando un chiste refiriéndose a las personas de color de manera despectiva lo que ha causado polémica entre sus seguidores y entre aquellos que apoyaban su deportación de Estados Unidos y Angelina Jolie reveló que tiene mucho en común con su hijo adoptivo tres de los hijos de Jolie son adoptados y dijo que estaba sorprendida de que tenga más en común con el hijo adoptivo Maddox que con sus propios hijos genéticos también agregó que tiene esperanza de que los niños no se conviertan en actores en el futuro por lo que se les está enseñando otras actividades para que ellos no muestren interés por la actuación así llegamos una vez más al final yo soy Federica Guzmán que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión Meridiana muchísimas gracias Federica amigos en la próxima parte en Entrevista a Benevisión Andrina Yepes va a estar conversando con Reinaldo y tu risa ministro para las comunas y movimientos sociales eso es al regreso amigos acompáñenos se necesitan donantes de sangre de cualquier tipo para la niña Nelie Alejandra Ramos de 6 años quien se encuentra hospitalizada en la policlínica metropolitana si desean colaborar pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos 0414-135-1340 0414-140-2302 o al 0414-333-3451 su colaboración es importante se el buen venezolano Entrevista a Benevisión líder en opinión por tu canal independiente Benevisión que tal amigos muy buenos días bienvenidos a Entrevista a Benevisión ya estamos listos para conversar con el ministro para las comunas y los movimientos sociales Reinaldo Iturriza gracias por estar aquí con nosotros muy buenos días Buenos días Andriana muchas gracias por la invitación Hoy es un día muy interesante en el cual todos los medios de comunicación tienen los ojos puestos en lo que ocurra en la segunda audiencia de Leopoldo López la defensa de alguna manera ha señalado que Leopoldo López continúa detenido por decir la verdad en este debate por conocer cuál es la verdad cuál es la posición que tiene usted frente a lo que puede ocurrir el día de hoy en esta audiencia bueno mira como como vocero como miembro integrante del gobierno bolivariano lo que te puedo decir es que nosotros tenemos mucha expectativa con la con la necesidad a propósito de la necesidad que tiene toda la sociedad venezolana de que haya justicia yo estuve escuchando algunos de los de los comentarios que hacía la defensa de Leopoldo López al término de la de la de la audiencia del día de ayer de 11 horas si de la jornada de la larga jornada de ayer y de verdad que causa un poco de de rechazo es inevitable escuchar como la defensa pretende presentarlo ante el país como un militante de la no violencia casi que pareciera el el gandhi venezolano de verdad que esas posturas no contribuyen en nada a lograr la paz que necesita la sociedad venezolana nosotros acabamos de salir de un periodo bastante bastante convulso que hay que recordarlo nos dejó bastante mucha más muerte imagínate ninguna muerte es tolerable esto además de eso el ataque sistemático de instalaciones públicas yo recuerdo con yo creo que toda la sociedad venezolana tiene que rechazar por ejemplo el ataque criminal que sufrió la sede del ministerio de vivienda y hábitat con niños y niñas adentro esas cosas parece que se nos olvidan y hay una relación directa entre el liderazgo político o mejor dicho hay un liderazgo político que es autor intelectual y material de todos esos ataques de la guarimba entonces para que eso no se repita en Venezuela para que aquí haya paz tiene que haber justicia y bueno nosotros esperamos que en este caso concreto haya justicia hablando de los liderazgos nacionales veíamos ayer como el presidente de la república solicitaba a las unidades de batalla Hugo Chávez le enviaran todas las propuestas que ellos quisieran que fueran consideradas en el gobierno existe de alguna forma algún signo de que exista desconexión entre el gobierno y lo que está pasando dentro del chavismo no yo creo que este es un gobierno yo creo que nuestro presidente Nicolás Maduro siguiendo la manera de hacer política que nos enseñó nuestro comandante Chávez está absolutamente persuadido de la necesidad de establecer distintos niveles de interlocución con la sociedad toda aquí hay gente que todavía desconfía del llamado del presidente al diálogo por ejemplo al diálogo con el que piensa distinto con el otro con la clase política opositora con los empresarios y sin embargo el presidente ha sido bastante pertinaz en la convocatoria de la misma manera el presidente desde que comenzó su gobierno ha establecido diversas estrategias para vincularse directamente con el sentir popular el gobierno la eficiencia en la calle fue eso y la más reciente iniciativa que es la que tú comentas que es la esa invitación que les hace la OVCH para que hagan sus propuestas en materia de gobierno pero además los conminó a participar de la ejecución de las políticas del gobierno sigue la misma línea es una manera que tiene el presidente bueno como te digo de garantizar que el pueblo participe no solamente en la ejecución sino también en la elaboración en la discusión sobre cuáles son las políticas que debe implementar el gobierno bolivariano eso ha sido una línea permanente de este gobierno el presidente de la asamblea nacional decía ayer que el diálogo iba a continuar a pesar de que la oposición no participara entonces nos preguntamos con quién van a dialogar y si vemos que de alguna forma existe una máxima que dice que la verdad retrocede mientras avanza la discusión al final qué va a quedar de todo este proceso de diálogo si la oposición de alguna forma lo tiene en stand by tiene que seguir la discusión tiene que terminar imperando la verdad y tiene que terminar imperando la justicia mira el diálogo el diálogo como la verdad y la justicia que son valores universales como lo sabemos bien nosotros estamos aquí en la sociedad en Venezuela estamos obligados a construirlo entre todos hay ciertamente factores dentro de la oposición absoluta militantes del no diálogo justamente aquellos que se presentan como militantes de la no violencia de manera bastante oportunista pero también ha quedado demostrado en las últimas semanas que hay un sector que está dispuesto a sentarse a dialogar el diálogo no solamente ha sido como ya te lo comentaba con la clase política también ha sido con sectores económicos y ese diálogo a propósito de los comentarios que hacía el presidente en estos días sobre la grosera injerencia del gobierno estadounidense ese diálogo ha producido resultados hay acuerdos que se están materializando en distintos órdenes de manera que mira y en última instancia en última instancia en el peor de los escenarios si no hubiere más si fuera imposible volverse a sentar con por lo menos por ejemplo con la clase política de oposición el diálogo con el pueblo va a continuar nosotros lo que creemos es que estamos absolutamente convencidos de que los distintos mecanismos de diálogo político y de todo tipo tienen que ser fundamentalmente con el pueblo pero no solamente con el pueblo yo a mí me gusta repetir una máxima en la que yo creo firmemente la democracia y nosotros creemos firmemente la democracia no es solamente para el que piensa igual es para el que piensa distinto también nosotros militamos en esa idea pero como te digo con convencimiento y nos interesa nos interesa o sea el problema no es que en la sociedad venezolana haya conflicto y antagonismo la cuestión es gestionar ese conflicto democráticamente de manera que a nosotros no es una cuestión de ahorita siempre nos va a interesar dialogar con el otro escucharlo el problema es que hay que reconocer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano que es el problema aquí aquí cuesta mucho que se respete la opinión y la voluntad del pueblo chavista ministro en virtud a esa máxima a la cual usted hace referencia del sentido y el espíritu democrático en cuanto a la responsabilidad que usted le ocupa de estar al frente de las comunas se pudiera decir hoy que en Venezuela la participación en las comunas en los consejos comunales es democrática o es solamente para quienes piensan de alguna forma afecta al gobierno porque hay algunos que interpretan los consejos comunales como una extensión de los que fueron en su momento los círculos bolivarianos y le dan un componente político muy importante ¿cree usted que hoy hay gente dentro de la oposición que participa en las comunas en los consejos comunales? Mira yo si te puedo dar puedo dar fe porque lo vi lo vi yo o sea no me lo contaron de gente que milita en la oposición que ha votado tú sabes que para que una comuna se registre hay 650 comunas registradas ya en Venezuela para que una comuna se registre la población que vive en ese ámbito territorial tiene que refrendar popularmente la carta fundacional que es como la constitución de la comuna yo he visto a militantes de oposición o a gente que no milita con la revolución bolivariana refrendando esa carta fundacional de manera que yo si creo que hay gente de oposición o que no es chavista que está de acuerdo con la comuna indudablemente indudablemente la comuna como experimento social como experimento político es un bueno es una iniciativa del chavismo y es fundamentalmente está fundamentalmente constituido por no es posible hablar en ninguna parte de una comuna que sea mayoritariamente de oposición eso no existe todavía vamos a ver si en el futuro nosotros lo podamos ver ya lo vemos con los consejos comunales ahí mira yo no te podría hablar de porcentaje indudablemente la mayoría de los consejos comunales o de la gente que participa en los consejos comunales es gente que milita con la revolución pero eso no quiere eso no es por la prohibición expresa de nadie es decir nadie tiene prohibido participar en un consejo comunal porque piense distinto pero hay consejos comunales controlados por militantes de oposición eso es una realidad ministro más allá de los estigmas políticos que existen en contra de las comunas y los consejos comunales también hay matrices de opinión que hablan acerca del manejo eficiente de los recursos que tan eficientes pueden ser los consejos comunales y que tan capacitados están ellos para administrar los recursos una vez que se les designan partidas presupuestarias ¿cómo atienden ustedes para dar respuesta y para desmitificar esto? Sí bueno hay que hacer un esfuerzo literalmente por desmitificarlo hay mucho de y disculpen la expresión hay mucho de leyenda negra sobre los consejos comunales que es también la leyenda negra contra cualquier forma de organización popular es la leyenda negra que hubo en su momento contra los círculos bolivarianos aquí de lo que se trata es de de negar la posibilidad de que el pueblo venezolano administre los recursos que nunca administró no solamente se trata de que de que la gente nunca tuvo acceso a la renta sino que muchísimo menos iba a pensar en administrarla mira yo traía un ejemplo que me parece la mejor manera de ilustrarlo hay 7.811 estas son cifras públicas esto nosotros lo decíamos a propósito del tercer año de la gran misión vivienda venezuela es importante que el pueblo sepa que toda la sociedad venezolana y todo el mundo sepa que el pueblo venezolano es el principal ejecutor de la gran misión vivienda venezuela 7.811 consejos comunales han construido o están construyendo viviendas con el acompañamiento del ministerio de comunes y movimientos sociales esos 7.811 consejos comunales han utilizado o han sido financiados con 22.000 22.000 millones de bolívares que suena bueno imagínate tú suena como una tamaña irresponsable ¿cómo es posible que uno le dé bueno con esos 22.000 millones de bolívares se han construido o se están construyendo 162.963 viviendas cualquiera a su juicio han sido eficientes en el manejo de los recursos cualquiera en su casa puede sacar la cuenta y se va a dar cuenta valga la redundancia de que cada una de esas viviendas en promedio cuesta 135.000 bolívares dale esa misma cantidad de dinero a la empresa privada o a los grandes latifundistas urbanos y veamos cuantas viviendas de calidad construyen se nos agotó el tiempo ministro usted trae una invitación si aprovecho para hacer la invitación este jueves viernes y sábado 5, 6 y 7 de junio a la fiesta de los saberes comunales es una manera de acercarse a lo que se produce al saber que se produce y a lo que se produce materialmente en las comunas sin prejuicios además de una manera de acercarse a la experiencia comunal desde lo lúdico y desde lo formativo esto va a ser en la Diego Ibarra van a estar dispuestos allí dos módulos va a haber música va a haber lugares donde comer va a haber distintos ambientes donde se va a poder experimentar con lo comunal bueno le damos las gracias a Reinaldo y Turrisa ministro para las comunas y movimientos sociales por haber estado con nosotros hoy en entrevista a Benevisión y gracias también a ustedes por habernos acompañado de pasa de inmediato para Huelesque Manuel muchísimas gracias Andrina así es llegamos al final de Noticiero Benevisión y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes deciden feliz martes Noticiero Benevisión